Apoyo Infonavit es un crédito que te permite obtener un préstamo con alguna institución financiera, utilizando el saldo de tu subcuenta de vivienda como garantía de pago en caso de que pierdas tu empleo o ya no cuentes con la capacidad de pagar. Infonavit no te prestará el dinero, solamente funge como un canalizador para que la institución financiera reciba el pago que corresponde. Algunos de los beneficios de este programa son los siguientes. No necesitas contar con los puntos que normalmente se solicitan con Infonavit. El 5% de cada aportación patronal puede ser aplicada como anticipo en el capital, así se podrá reducir el plazo de crédito además de pagar menos intereses y por ende disminuye el pago mensual. La subcuenta de vivienda funciona como seguro de desempleo. El monto en tu subcuenta de vivienda se usará en caso de que pierdas tu empleo y hasta que empieces a cotizar de nuevo, así no se generarán más intereses por falta de pago. Genera una cartera hipotecaria de menor riesgo. Los requisitos para este programa son no tener un crédito activo en Infonavit, identificación oficial como el INE o pasaporte vigente, original y copia. El valor del inmueble no debe exceder el máximo, el cual es $1.819.871.10. Firmar la carta de instrucción irrevocable es necesaria para que la entidad financiera tenga una garantía, la cual será procesada a través del Infonavit para debitar el monto de la cuota del saldo de su cuenta de vivienda en caso de que quedes desempleado o incumplas con el pago. Obtener el certificado de apoyo de Infonavit, el cual respalda la solicitud ante los bancos ISOFOLES. El certificado de apoyo lo puedes solicitar en la oficina de Infonavit más cercana a tu entidad o por internet. Te dejo el link en la descripción del video. Simplemente ingresas tu número de seguridad social y la respuesta de la suma que te indican. Posterior, debes dar clic en consultar. Te aparecerá una nueva pantalla con un resumen de tu cuenta Infonavit, tu monto acumulado, bimeses cotizados y el periodo. En la parte de abajo encontrarás el certificado para descargar en PDF. Te recomiendo revisar que tu nombre completo, número de seguridad social y registro federal del contribuyente estén correctos. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese.